Uno mismo puede regalarse la luz, pero uno mismo también puede quitársela. Siddhartha Gautama ¿Qué palabras tan ciertas? Todo depende de cómo tú manejes tus emociones y transformes tus días. Por ello, no permitas que nada te atormente, robe tu paz y tu energía positiva. No permitas que la fragilidad desvanezca tu sonrisa. No permitas que las circunstancias siembren dudas en tu corazón. No des el poder a otro de dominar tus sentimientos. Aprende a esperar. Sé paciente. Aprende a comprender. Sé tolerante. No reacciones. No te enojes. Es aquí y ahora que tu fuerza y tu fortaleza interior hacen su trabajo. Trata de borrar de tu vida, poco a poco, los por qué que tanto atormentan tu mente. Siempre necesitamos tiempo, ese que a veces queremos apurar y otras veces queremos detener. Pero todo debe fluir a su tiempo y en armonía. Dale rienda suelta a tu vida, a tus alegrías y agrega serenidad, inteligencia y astucia. Permítete volar alto, muy alto, muy alto, déjate llevar lejos, tan lejos que el silencio de tu corazón permita emanar nuevamente paz. Por favor, no repitas, ojalá fuera tan fácil como se dice. No repitas, es difícil, no puedo, porque aún ni siquiera lo has intentado. Busca tu paz, tu felicidad y sobre todo tu armonía. Nunca, siempre vale más que cualquier sacrificio, solo debes poner mucho de tu parte. Que este sea un día importante para empezar tu transformación. Namasté